Hablamos con el Intendente Chocarello de que San Justo tiene metal mecánica de la zona donde venimos nosotros, de las varillas y la zona. Tiene lechería, morteros, entre otros lugares. Tenemos lugares dulces en alimentación como Arroyito y tenemos nuestra propia mar. Aquí estamos en los pagos del Intendente Adrián Weicker. Estamos en Miramar, estamos mirando el mar y qué maravilla tener a esta mar chiquita. Una de las riquezas que Dios nos ha dado en este sector del país. Y bueno, felices de poder habitar aquí la zona, de poder trabajar para poner cada día más infraestructura para que se pueda disfrutar de la mejor manera. Esto de generar el contacto entre el pueblo y el agua, lindo, agradable, con mucha infraestructura. Y bueno, que se pueda disfrutar esta naturaleza riquísima que tenemos porque como ecosistema es de los más importantes del mundo. Poder ponerlo en valor y que se pueda disfrutar a pleno. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar este lugar, nosotros justo hemos ido al lugar ideal que es la Secretaría de Turismo. Allí te atienden muy bien y aparte te ayudan, te ayudan a conocer y nos mandaron al Museo de Fotografías, entre tantos lugares. Pasito, pasito. Bueno, y en el Museo de Fotografía yo me quedo en mirada con las características que tenemos nosotros. Sobre todo las personas, yo creo que los argentinos, y aquí está en Miramar, porque se ha sufrido también en Miramar. Y sin embargo yo noto que luego de cada avance de la laguna, es como que se reacomodan y surgen nuevas fuerzas. Y estamos en un momento de mucha fuerza. Sí, la verdad que ha sido una característica de la historia, al menos de la que hay un poco de escritos de estos últimos tiempos. Bueno, como decías, ya se ha dado vuelta la página de la última gran inundación que tuvimos, la última vez que nos llevó una buena parte de la infraestructura. Y hoy estamos recuperando prácticamente el total, la más importante. En especial habiendo podido concretar la obra de Costanera, que fue vital para el resto del desarrollo. Así como fue el Hotel Anzenusa, este hotel, casino, spa, que brinda soporte para toda la época del año, de la mejor categoría. Y que eso ayuda y colabora con todo el resto de la muy buena inversión que se ha hecho. Porque tenemos, desde que comenzáramos la gestión ahora, más del triple de la capacidad de alojamiento que tenemos. Prácticamente tenemos la disponibilidad de la misma cantidad de habitantes que tenemos, o estamos muy cercanos. Y eso habla de la inversión privada también que se hizo, sin descuidar las cuestiones vitales que hacen a la vida de la localidad. Como ha sido una escuela nueva, como ha sido el mejoramiento y la ampliación del dispensario y de todos sus servicios. La educación secundaria y terciaria, haciendo una tecnicatura en turismo, lo que hace a la seguridad. Creamos el cuerpo de bomberos, los guardavidas, los inspectores de tránsito que colaboran con el grupo especial de rescate y salvamento. Seguridad náutica, policía, que también nos brindan un marco de seguridad para quienes vivimos habitualmente. Y para quienes nos vienen a visitar, de forma que se valora. Bueno, tantas otras obras de embellecimiento. Cuando arrancamos teníamos la terminal hasta con piso de tierra. Hoy, ustedes ven cómo está. Bueno, hemos crecido mucho y en especial esa infraestructura que se hizo, hoy trabaja el doble de tiempo durante el año a lo que trabajaba en aquel momento. Entonces, estamos hablando de sextuplicar la capacidad productiva de lo que hace el turismo. Y como decías antes, y agradeciéndole también las palabras de Daniel Chocarello, este intendente que tienen ustedes por allá, que trabaja mucho, a quien aprovecho a saludar y a todo su equipo. Bueno, pretendemos esto de, así, después de trabajar en la metalmecánica, en la industria del dulce, en la industria del tambo, etc. Venir a descansar a Miramán. Así tiene que ser. Nos preparamos para ello, para que toda la gente que habita la zona pueda disfrutar, pueda pasarla bien. Y también trabajando, apuntando al turismo internacional. Tenemos un recurso, como hay pocos en el mundo, y uno cuando tiene ocasión de viajar, valora. Y bueno, es cuestión de generar esta infraestructura y esta organización adicional que requiere atender el turista extranjero. Sí. Es tan valioso lo que hay acá, que, bueno, primero, lo que les ha ganado el corazón a ustedes, la gente de aquí, de Miramar, que, algunos lo decían en los mismos documentales, hay gente que ha tenido que luchar, ha perdido una vez la casa, se quedó, la hizo un poquito más allá. Bueno, ahora nos contaron que ya hay todos estudios hechos de cómo es este movimiento, que a nosotros nos parece que no pasa nunca. Pero, claro, tiene tantos años la laguna, desde el punto de vista geológico, que ella se mantiene más o menos en los mismos ritmos. Lo que pasa es que, claro, para la vida del hombre son muchos años y para ella es poquito el ciclo. Así es. Sí, somos por allí un instante en esa inmensidad del tiempo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, a diferencia de otros tiempos, cuando quienes habitaban la zona costera eran seminómades, hoy, cuando generamos estructuras fijas, tenemos que ser prudentes al momento de hacerlas. Y, bueno, se construyeron en aquel tiempo con el conocimiento que había, seguramente, o queriendo los habitantes de la zona estar lo más cerquita posible del agua, y cuando creció arrasó con toda la gran infraestructura que tenía, que realmente decimos siempre, en el primer centenario del turismo de la Argentina, Miramar fue un lugar muy importante. Miramar o Mar Chiquita, como le llamaban, fue emblemático dentro de ese turismo. Después desapareció de la oferta al haber perdido toda su infraestructura. No solo la hotelera, sino la gastronómica, las estaciones de servicio, el correo, la telefónica, dos iglesias. O sea, quedó devastado. Bueno, y gracias a Dios eso es parte de la historia. Estamos en un momento muy lindo. Se ha logrado en el lapso de estos años, yo creo, que la mayor inversión en la historia de la localidad, desde que hay constancia, la inversión pública ha sido la más grande, sin dudas, y la privada también en tan corto tiempo. Porque, bueno, como decía, pasamos de 900 camas a más de 2.800 en este momento. Y esto habla de, bueno, de esta seguridad que dio la obra de Costanera previendo este nivel máximo de la laguna. Ya a esa altura prácticamente empieza a volcar en la zona norte hacia el bañado santafesino. Entonces eso da la certeza y esperemos que nunca vuelva a ocurrir una catástrofe como esta. Y, como siempre digo, con los conocimientos que hay hoy en este tiempo, bueno, la obra prevé cubrir ese riesgo. Muy bien. Intendente, bueno, ¿usted está en este cargo desde el año? En 2007, diciembre de 2007 asumimos el compromiso. Estamos por 11 años, tercer periodo, con ganas de un cuarto. Vamos a ver cómo lo acompañan las urnas. Cuando usted asume, ¿usted viene de qué? ¿A qué se dedicaba antes? De la actividad privada, de la industria y del servicio también agropecuario. Bueno, hemos fabricado alimentos balanceados, más el asesoramiento. También lleva adelante una empresa familiar que es una fábrica de fulminantes para cartuchos y balas que ya cumplió 60 años el año pasado, o sea que toda una tradición y todo lo que hace al servicio aéreo para agrícola, ¿no? Muy bien. Todo lo que hace. En el ámbito de los cazadores conocidos. Sí, también conocidos en ese rubro y bueno, asumiendo este desafío de algo que pensé... Es más, había dicho que nunca iba a ser, pero que bueno, uno también llega a momentos en que entiende que en las comunidades, en especial en las chicas, donde no somos tantos, uno si quiere lograr objetivos, cambios, progreso según el buen entendimiento y hay que comprometerse. Si la gente no se compromete, yo siempre digo que esté dispuesta a soportar lo otro. Hay que comprometerse, hay que participar. Y la política, aunque por ahí mal vista y mal promocionada en muchas cosas, y hay quienes se han encargado de que eso también sea una realidad, la mayoría de la gente es buena y es la alternativa de trabajar por lograr una mejor vida para la gente. Desde la política se logran las soluciones que siempre la comunidad espera. Y bueno, es un desafío. Y es un ejemplo, mira Mar, le preguntaba un poco de dónde venía para ver si venía de algún ámbito de turismo, no es así. Sí, hijo acá de Miramar, ¿no es cierto? Usted. No, yo vine ya hace muchos años. En realidad soy santafesino, nacido allí, pero conozco Miramar desde que tengo memoria, porque desde muy chiquito veníamos, siempre con familiares, siempre disfrutando de todas las vacaciones. Y bueno, ya hace 35 años prácticamente que estoy, o más, que estoy aquí, radicado. Así que, pero siempre lo sentí como mi casa. Miramar era mi lugar preferido. Así que acá estoy. Miramar enamora y el ejemplo es el intendente. Esto es así. Así es, así es. Es un lugar que tiene su energía especial. Claro, muy bien. Bueno, ¿a qué preguntaba? Porque me imagino que cuando usted asume, se sienta por primera vez aquí, habrá pensado en La Laguna y cómo eso tenía que ser transformado, ¿no? Y cómo fue, a quién fue encantando también usted, digamos, buscando como personas que se fueran sumando. Usted me acuerdo en una nota, en Las Varillas habló de La Sota, que fue uno de los primeros en que le dijo sí, se puede hacer. Sí, esto había comenzado como una obra de defensa en la crisis de crecida de La Laguna de 2003. Se había hecho un proyecto, se había comenzado una obra que había quedado inconclusa, que más que, digamos, era mucho concepto de defensa, poco de costanera, como atractivo turístico, que para nosotros era fundamental. Bueno, esa obra por distintos motivos quedó parada. La empresa, inclusive, creo que quebró en su momento, de forma que después no habíamos podido lograr volver a financiarla, volver a ponerla en marcha. En mi primer gestión, el gobernador Schiaretti, sin duda que sabía, pero era difícil disponer de los fondos para esta obra. Y, bueno, en aquel momento, posterior, la gestión de José Manuel de La Sota, un día hablando, comentándole de esta necesidad, de esta visión, y que compartíamos por allí este sueño de poner el destino en valor para el mundo, porque cuando uno, vuelvo a reiterar, cuando uno viaja, habíamos visitado Mar Muerto, habíamos visto Mar Muerto en Israel, emblemático en el mundo, que es una cuarta parte de esta, enclavado en un desierto, por eso también es muerto. Nosotros tenemos un mar cuatro veces más grande, vivo, y que si bien no estamos en el centro del mundo, por allí estamos más alejados, es un destino que sabíamos que podía atraer al turismo. Y, bueno, él rápidamente lo entendió, en algún momento había manifestado que si no lo podíamos financiar de la nación, él lo iba a hacer, y, bueno, tan es así que una noche... Ya se entusiasmó. Sí, sí, recuerdo que una noche de invierno, muy tarde, sonaba mi teléfono, bueno, hasta que atendí, y era él para avisarme que había encontrado la forma de financiar esa primera etapa de la Costa Negra. Y, bueno, una gran persona que aprendí a conocer y apreciar, y a, bueno, a valorar esa visión estratégica de desarrollo, y, bueno, que lamentamos hoy no esté. Claro, qué bárbaro, ¿no? Ustedes que tienen la oportunidad más todavía, el doctor de la Sota, que conocía el mundo, claro, ¿le ven el potencial a todo esto? ¿Ven mucho más allá? ¿Cuántos están viendo? ¿15, 20 años? Sí, yo creo que uno programa siempre al menos 20 años adelante. Hoy, toda esta tecnología, esta evolución que hemos tenido, por ahí acorta algunos tiempos, y hay que volver a replantear. Pero, bueno, estamos planificando, y de hecho, a ver, no quiero dejar el concepto inconcluso. Hoy, con el gobernador Schiaretti, dentro de este mismo esquema de gobierno, estamos trabajando muy bien, y, bueno, tenemos anunciado ya otro poquito más de costanera. Vamos a hacer otras cuadras más. La idea es llegar hasta el sector del Hotel Viena, cerrar todo ese anillo, recuperar todo ese espacio. Bueno, hay mucho por hacer. En Viena, estuve viendo lo de afuera, hay un museo, y está la otra parte que quedó así, todo como abandonada, así, para que se vea. ¿Eso es municipal? No, el hotel tuvo unos propietarios, tiene, fue abandonado, el municipio lo ocupó para que se deje de saquear y se deje de destruir. Se formó una comisión de trabajo, una institución, digamos, que es la Comisión de Amigos del Hotel Viena, que trabaja por preservarlo, que hace justamente estas visitas guiadas. Y, bueno, estamos estudiando realmente hacia atrás una serie de documentaciones para ver esto, porque lo entendemos como un lugar que tiene un gran atractivo, que es un patrimonio no solo municipal, como realmente está declarado, o de interés municipal, sino que es un patrimonio importante de la provincia. Sí, yo creo que sí, histórico, ¿no? Y del mundo, y del mundo, porque han venido muchas personas de distintas partes a estudiar, a ver, a analizar, y bueno, yo creo que queda mucho por descubrir. Y días pasados nos pasaba que tuvimos una presentación allí de la historia de vuelos con aviones alemanes, los aviones Junker del 1920, bueno, en este caso era del 1926-1927, que tenemos documentación de que se hacían vuelos regulares de Córdoba a Mar Chiquita. O sea que en el verano del 1926-1927 teníamos un transporte aéreo que llegaba con pasajeros y con correspondencia. ¡Qué destino, ¿no, Mar Chiquita? ¡Qué barro! Bueno, con estos aviones Junker que fueron por allí los primeros aviones metálicos metálicos alemanes que formaron el aéreo Lloyd Córdoba en un transporte aéreo que hay poco conocido. Y bueno, un avión de ellos, ya un poco posterior, más grande, se está restaurando ahora en el área material Río Cuarto, cuyo Comodoro, Gustavo Olivato, estuvo presente acá contándonos de esa restauración de un avión emblemático en el mundo por su función, ¿no? Así que hay mucho y mucho por descubrir todavía. Y nuevamente Miramar en el medio. Y bueno, que es lo interesante. Es lo interesante. Otra novedad también que estamos por recibir la documentación oficial, pero ya tenemos algunas copias y he estado hablando con una persona, nieto de quien recibiera de puño y letra del cura brochero, una carta donde en una parte dice que se demoró en contestarla porque estaba en Mar Chiquita atendiendo su salud. Esto habla de lo relevante también en aquellos tiempos. Eso es del 1906. O sea que hemos tenido hoy la suerte de quien ha sido declarado santo que ha estado por acá también. Parte del camino de un santo. Así que, bueno, esto habla de cuánto hay por mostrar, inclusive no sólo a quienes, o valorar, ¿no? Quienes habitamos acá en la zona, en la región, sino ponerlo a los ojos del mundo. Por eso digo que hay mucho por hacer. Muy bien. Y, bueno, me hace acordar porque me dijeron las chicas de turismo que ya están cerquita, quizás también que se noticione este, de este centro de salud. Sí. Con tratamiento de fango, de sales, de algas. Sí, nuestro centro de talasoterapia, que es volver a poner, ayornado a la época, aquellos viejos baños, centros balneológicos o baños termales tradicionales. Bueno, la idea es hacer un centro nuevo. Está el proyecto en marcha ya hace un tiempo. Esto se gestionó a través de turismo de la provincia, de la Nación, financiado con fondos del BID. Y, bueno, estamos a la espera de que se decida esa inversión. Ya de nuestra parte, bueno, cumplimentando siempre alguna información más que nos piden. Pero pretendemos justamente ponerlo en marcha para que esté disponible para toda persona que quiera acercarse a hacer tratamientos. Muy bien. Y, en especial, ya tenemos varios establecimientos que lo hacen, varios hoteles con sus propios espas, sus propios centros de tratamiento. Y pretendemos darle con esto soporte a los otros establecimientos que no lo pueden tener. Bien. Así que, también, una acción que busca ampliar el trabajo de nuestra gente a lo largo del año. Porque eso es ideal para hacerlo en cualquier momento cuando uno realmente lo necesita. Que haces una escapadita y te venís aquí a Miramar. Exacto. Hacemos el tratamiento y volvemos nuevo a la rutina. Buenísimo, buenísimo. Como el cura brochero. Así es. Así es. Bueno, esto habla, sin duda, que ha venido en busca de ello, seguramente por las dolencias reumáticas. También sabemos que él, en aquel tiempo, padeció de lepra, que puede haber buscado algún alivio, si bien no está indicado para eso, pero pensamos en ello. Pero seguramente, tanto tiempo montado recorriendo nuestra Córdoba, habrá venido en busca de alivio posiblemente aquí. Muy bien, bueno, Intendente, qué lindo, está muy lindo, los veo muy contentos aquí en Miramar, tiene la gente trabajando muy compenetrada con el proyecto, y bueno, cada vez con mayor crecimiento. Nosotros estamos parando en un complejo que se llama Andalucía, que está hermoso, muy lindo. Y hay gente, creo que de Córdoba, que ha hecho una inversión, o sea, es lo que usted nos estaba contando, se suman las inversiones. Así es, sí, sí, de hecho ha habido mucha inversión de actores locales, pero también ha habido mucha inversión de afuera, de gente que ha venido, como este caso, gente de Córdoba, que ha hecho una linda inversión y que, bueno, funcionan muy bien. Y como decía, hemos crecido más del triple nuestra capacidad de alojamiento. de aquel momento, y esto habla de la posibilidad cierta de generar una actividad económica también rentable. Así que, da para más todavía el destino, creo que vamos creciendo y desarrollándonos equilibradamente, porque tampoco es bueno un crecimiento sin desarrollo. Un crecimiento explosivo no es bueno. Bueno, vamos a la par, trabajando muchísimo para que la gente se capacite, todos los prestadores, mozos, mucamas, conserjes, personal que atiende al turista, que se capacite todo lo que pueda. Y siempre insisto en que eso no hay que dejar de hacerlo nunca, el turismo cada vez se hace más exigente. Y bueno, un desafío también para quienes lo prestan esta actividad para que lo hagan, ¿no? Sabemos que no es fácil, que entre medio del trabajo, del esfuerzo, todavía estudiar es un sacrificio más, pero tiene su beneficio. Sí, sí, no está muy bien. Más ahora que están ampliando las fronteras. Mucha gente de otros países ha venido ahora en enero. Sí, realmente hemos tenido... A veces sorprende, ¿no? Que tengamos... Y de distintos países. Siempre... Bueno, estos últimos días, alemanes, había gente de Finlandia, de Polinesia, de Noruega, bueno, Estados Unidos, brasileros, por supuesto, de los países limítrofes, muchos más, chilenos, bolivianos. Este... Siempre hay algún atractivo. Ahora, en los próximos días, vamos a tener un inglés, pero muy especial, o dos ingleses muy especiales. Uno es el presidente de la Feria de Aves, donde estuvimos el año pasado presentando el lugar, el destino, la feria más grande del mundo que se hace en este rubro, que se... Bueno, va a estar llegando para conocer lo nuestro y para, sin duda, disparar interés en aquel sector del mundo. Acompañado con también un colega de ustedes, de la BBC, que... Nada más y nada menos. Así es, que bueno, pretende también evaluar en carne propia lo que es el lugar. Vienen a ver. Ustedes llevó las fotos y los videos. Ellos ahora lo vienen a ver. Así es, así es. Bueno, no, nos han realmente dado un lugar muy especial en la Feria Número 30 que organizaban, que nos permitió mostrar el potencial que hay. Sobre todo, en lo que hace Reserva de Flamencos, que a ellos les interesó muchísimo, teniendo aquí tres de las seis especies que hay en el mundo. Entonces, esto habla del potencial y la cantidad de individuos de cada especie. Yo creo que pocos lugares en el mundo pueden decir que tienen 300.000 flamencos como hay acá. Si bien hay muchos lagos, en un solo lugar hay tanto concentrado. Así que, bueno, y como eso, 370 y tantas especies, me dice, que han podido detectar a lo largo del tiempo entre las acuáticas y las terrestres, en todo lo que es esta zona de reserva. Y eso, para quien le gusta lo que es el avistaje de aves, bueno, esto es como un Disneylandia. Pero claro, sí, sí, y no se puede hacer. Eso está, es natural, es natural. Muy bien. Intendente, ¿a usted qué, de todo lo que puede hacer acá en Miramar? ¿A usted qué es lo que más le gusta? Bueno, yo creo que es un poco de todo. Es... Interse al mar, al fango, ir a ver las aves, particularmente caminar. Bueno, yo disfruto mucho de navegar. De navegar, a mí me gusta navegar en velero. Siempre fue, bueno, una actividad que hice desde muy chico. Yo competí en la época de estudiantes y, bueno, hoy disfruto navegar. Disfruto la navegación silenciosa en el agua con las aves. Me gusta mucho, me gusta mucho sobrevolarla. Me gusta nadar. Así que, no, la disfruto. La disfruto a pleno y disfruto mucho el poder caminar por la costanera, hablar con la gente, sentir el aprecio de ese turista que llega y que encuentra en el lugar algo que le gusta. Esto es muy gratificante también. Así que alienta al quehacer de cada día, que por allí sabemos que también tiene su gran cuota de dificultades. Muy bien. Bueno, Intendente, sí, felicitaciones a usted, a este equipo, este equipo ya de tres periodos, realmente está hermosa, está hermosa. Miramar, es un orgullo, como bien decimos aquí los de San Justo, son medio agrandados, pero bueno, es así. Porque, sí, es nuestra perla y, bueno, la tenemos que cuidar, la tenemos que acompañar. Así que está bueno esto de las escapadas, unos días. Hay lugar, hay cosas ricas para comer, está esto a tratamientos para mimarnos un poco, unos pesitos al casino y a disfrutar también, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Creo que es una oferta bien variada, con mucho de historia, con mucho de salud, con mucho de naturaleza, con buena gastronomía, con entretenimiento para las distintas edades, el baile, la alegría, los paseos en lancha, los deportes náuticos, como decías, el casino, bueno, los espectáculos, el poder hacerse un paseo en bicicleta por la costa. Hay tantas cosas lindas que uno disfruta y justamente queremos eso, ¿no? Que quien viene pueda disfrutar también de la playa, porque hay pocos lugares donde uno puede disfrutar la playa hasta altas horas de la noche, en el mar, por el viento, el frío, en otros lugares por la seguridad, bueno, acá va. Si se quiere bañar toda la noche o disfrutarla, puede hacerlo, así que creo que eso también es otro atractivo más. Muy bien, bueno, hermosísimo. Gracias, Intendente. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero que puedan disfrutar de toda esta estadía por acá a pleno. Gracias.